Bueno, bienvenidos nuevamente, continuamos aquí en la comunidad de Santo Tomat, Huatzindeo Y vamos por esta calle Nuevamente le doy un saludo a la señora delegada, ¿verdad? Buenas tardes Bueno, está muy grande su comunidad, amigos, muy bonita, ¿eh? Bien, continuamos, vamos rumbo a la parroquia, por ahí también vamos a encontrar un jardincito, un pequeño jardín Ya veremos de visitarla Buenas tardes Está bonito su caballo Está muy bonito, digo Bueno, amigos, vamos rumbo a la parroquia Oh, Aspotranca Está muy bonita, ¿eh? ¿Le puedo tomar una foto? A ver, es para mi canal de YouTube, ando visitando todo el estado Ay, muy bonita, ¿eh? Miren, ahí le voy a tomar una foto junto con su potranquita Ahí le va A ver, quieta Sale A ver, a ver, dale una vuelta Miren, amigos Aquí hay calidad de potranca, miren Muy bonita, ¿eh? No, está bien nueva, ¿verdad? Sí ¿Cuándo tiene? Muy bonita, amigo Bueno, gracias Buen día Si gusta ver la foto y el video En YouTube, Martínez Márquez Sale, para que lo vea Gracias, mi amigo Gracias, igualmente ¿Gusta mandar un saludo a alguien más? ¿De parte de quién, señor? De Juan Coria Bueno, ¿tiene hijos para allá, familiares? No, en León nada más Pero en Estados Unidos tengo amigos Oh, no, también en León Porque esto va para todo el mundo Ok, ¿de parte del señor Juan? Juan Coria Juan Coria, gracias, señor Martínez Márquez, ve al rato el video Sale, gracias Igualmente, gracias Dios me lo bendiga Bueno, amigos Muy amables Yo siempre vengo por acá Y disfruto con las comunidades Ahí un saludo al señor Juan Coria Miren, que hermosa potranca Gracias, señor Adiós Bueno, continuamos Vamos rumbo a la parroquia, amigos Aquí en Santo Tomás, Huesindeba Y le mando un saludo a todos A todos los que andan allá por la Unión Americana De parte del señor Juan Coria Esto es lo hermoso, amigos ¿Eh? Esto es lo que ¿Cómo disfruto de estar acá? Miren, allá al fondo La montaña sagrada Por allá pronto Algunos días Darnos una vuelta por allá Sale Vámonos Entonces, vamos por esta calle Esta es la calle La entrada principal, sí Ahora vamos a llegar ahorita a la parroquia Miren, está muy hermosa la parroquia Bueno, aquí voy a detener, miren Ya ahorita se me metí por esta calle Fuimos a escalar a la señora delegada Esta es la calle Reforma Bueno, no es buen nombre, ¿verdad? Pero bueno Allá decía Reforma Allá vimos al señor Juan Coria Bueno, vámonos por aquí derecho Creo que aquí se encuentra el centro de salud A ver, ahorita Si no me equivoco Bueno Muchas gracias No, ahorita la señora delegada Salud, un fuerte abrazo No la encontramos Pero por ahí va a haber los videos Las publicaciones Fotografías Sí, miren Aquí está el centro de salud De aquí de la comunidad Santo Tomás Guaxindeo, miren Salvatierra, Guanajuato Bueno, continuamos Buenas tardes De aquí voy a detener un poquito Y este es el centro de salud, amigos De aquí de la comunidad Bueno Vamos a romper la parroquia Buenas tardes Saludos Bueno, muy amable la gente aquí en Santo Tomás Claro que sí, adiós Ahí va el amigo, miren Señora, usted viene de la parroquia ¿Puedo pasar a visitarla? No, mi cabeza ya está cerrada ¿Ya le cerró? Ya Híjole ¿Y no me la podría abrir? No, pues ya no Bueno, gracias señora Bueno amigos Ya escucharon a la señora Ya cerró la parroquia Qué lástima Qué lástima que no vamos a poder visitarla Y mostrársela a ustedes Esta hermosa parroquia de aquí de Santo Tomás Guaxindeo La señora ya no No quiso Bueno, no pudo Entendemos por el motivo, ¿verdad? Ya hizo la limpieza Bueno, ya cerraron alguna otra ocasión amigos Miren allá al fondo Qué hermoso está por acá Muy, muy hermoso Ya la señora 90 no quiso Bueno, más que nada Ya se va a descansar, ¿verdad? Buenas tardes Bueno, no escucharon Suele pasar eso en todos lados En todas las comunidades Bueno, esta es la calle Reforma amigos Como les había dicho allá, ¿verdad? Bueno, vamos por aquí Buenas tardes Después de San Pedro de San Pedro de los Naranjos Y esta comunidad de rumbo a Salvatierra, ¿verdad? Santo Tomás Guaxindeo, amigos Está muy, muy hermosa la comunidad Miren, aquí vamos a llegar a la calle Vicente General Vicente Guerrero Nuevamente, miren Esta es la calle Vicente Guerrero Aquí está Buenas tardes Ya qué hermoso se ve allá, miren Parte del cerro Bueno Continuamos Vamos a llegar al jardín Y ahí en el jardín Se encuentra La parroquia Enfrente La parroquia de la Purísima Concepción Bueno, amigos Santo Tomás Muy bonito, ¿verdad? La primera vez que andamos para acá de visita Muy, muy, muy grande la comunidad Ya visitamos la plaza de todos los amigos Como pueden observar Bueno Continuamos Vamos rumbo a Ya la señora Como pueden observar O pueden Bueno, nos dijo que no Ya hizo la La limpieza Ya cerró Y pues bueno Ya será alguno en otra ocasión, ¿verdad? Miren, qué hermoso se ve la parroquia La verdad sí Sí me dejó en shock Me dejó impactado, miren Está muy, muy hermosa Es demasiado antigua Pero miren Qué hermosa vista panorámica Y aquí Ahí está Bueno, nos continuamos Buenas tardes Bueno, aquí vamos Ya Ahí está, miren La Purísima Concepción Pues como pueden saber O se pueden Perdón Dar cuenta Que se les celebra el día 8 de diciembre Entonces Pues finalmente Vamos a estar por acá A ver si Para el día El próximo 8 Que nos hagan la invitación Vendemos por acá, ¿verdad? Claro que sí Con mucho gusto Buenas tardes Miren Aquí está el jardín De la comunidad Miren Miren las calles Qué bonito está por acá Muy, muy, muy bonito Miren Aquí en Santo Tomás Guatxindeo Municipio de Salvatierra, Guanajuato Amigos Un saludo Un fuerte abrazo a todos Que son de por aquí De esta comunidad Buenas tardes Y miren Aquí está el pequeño jardín De aquí De la comunidad Bueno Ahora vamos por este lado Miren Está muy, muy, muy hermosa Aquí la Ahí está Bueno Vamos a acercarnos Un poco más De este lado Vamos a subirnos aquí A la La soleta Está muy, muy bonita Aquí la La comunidad Muy bonita Bueno Miren Aquí ya estamos Arriba De la plazoleta De aquí De Un pequeño jardín Yo pensé que es Un pequeño jardincito ¿Verdad? Miren Sí Porque ahí están Las bancas Aquí están Las bancas Miren Bueno Antes de despedirme De este video Amigos Nuevamente De la invitación Suscríbanse en YouTube En Facebook También Martínez Marquez Entertainment Denle like A los videos Fotografía Que se van a estar subiendo Aquí en la comunidad De Santo Tomás Huatxindeo Municipio de Salvatierra Guanajuato Nuevamente Miren Que hermosa Está la parroquia Bueno amigos Saludos Y bendiciones En el que Que se encuentren Y nos vemos En el siguiente video